Vamos a hablar de un tema que se reactualiza para mucha gente, especialmente en esta época, en la inminente llegada de la primera y el verano, con los primeros calores, que son el consumo de bebidas más frías de lo habitual, y la sensación que tienen en los dientes, ¿no?, con las bebidas frías. Exactamente, sí. Empezamos a cambiar un poco lo que es la alimentación, no solamente lo que es la comida, sino también la bebida. Empezamos a cambiar todo lo que es más cocido, más caliente y empezamos a comer más lo frío, lo crudo, lo rápido, por ahí tenemos mucho calor y comemos más liviano y tomamos bebida fría. Y eso cambia muchísimo en cuanto a nuestro sistema bucal, ¿por qué? Porque empieza a aguantar otro tipo de sensaciones y empezamos a experimentar lo que es la hipersensibilidad. Hay otra cosa importante que empezamos a querer llegar bien a fin de año, tanto físicamente como estéticamente. Entonces, queremos blanquearnos los dientes, vemos técnicas por ahí caseras para poder blanquearnos, compramos pastas dentales blanqueadoras que las usamos diariamente, y eso a veces nos trae problemas de hipersensibilidad, ya que el uso o estos blanqueamientos caseros que he visto mucho en redes, genera una desmineralización superficial del esmalte, un opacamiento del esmalte y eso nos da una sensación fugaz de quitar más blancos y nos trae después, a posterior, una hipersensibilidad dentaria, ¿por qué? Porque aumenta la porosidad del esmalte en los dientes y también, a posterior, una mayor cantidad de pigmentación en nuestros dientes. Entonces, ojo con el tema de los blanqueamientos, vuelvo a tocar un poco este tema, pero es importante, ¿por qué? Porque nos trae desencadenamiento de la hipersensibilidad y también, a posterior, aumenta la cantidad de pigmentación en mi esmalte. Y me dicen, pero si al principio lo veía más blancos y ahora, ¿qué pasó? Que se me manchan tan rápido. Claro. Doctora, o sea, la hipersensibilidad no es una cuestión natural que se dé en las personas, sino que el propio paciente lo provoca? No, generalmente, o sea, no es que el paciente lo provoca. Una de las causas es esa, sí. Otra, también, que hemos hablado muchas veces, es el bruxismo, porque se generan esas microfracturas en el esmalte y hace que el esmalte no funcione correctamente, no me proteja bien el elemento dentario, entonces sufro la hipersensibilidad. ¿Qué es esa hipersensibilidad? El esmalte, que es la capa más externa del diente, protege mi diente para que no tenga sensibilidad. Cuando se ve que se fractura o se ve corrompido por algún material o algo que yo consuma diariamente, como cosas muy ácidas, disminuye su capacidad de protección y hace que se exprese de esta manera con hipersensibilidad. Entonces, sí, podemos provocarlo nosotros inconscientemente, consumiendo cosas que generen que el esmalte se debilite, pero también hay otras que, bueno, nosotros no podemos manejarlas, pero como es el bruxismo, que hacen que aumente esa hipersensibilidad. Por eso es importante el diagnóstico de la hipersensibilidad. Yo he visto que hay cremas dentales que son indicadas para casos de hipersensibilidad. ¿Efectivamente sirven, ayudan? Exactamente. Hay que ver qué tipo de cremas, pero sí ayudan, porque justamente lo que hacen es sellar la superficie del esmalte para aumentar la protección del elemento dentario y de esa manera, cuando yo consumo cosas tanto dulces, frías o extremadamente calientes, reacciona el elemento dentario de manera correcta y no con esa alarma de que no está bien protegido el diente y tengo esa hipersensibilidad, porque es una alarma de protección, digamos. Está queriendo decir algo el organismo. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, en verano ahora, con los cambios de dieta, y bueno, también los cambios de rutina, de estética y demás, pasa esto, se ve mucho más hipersensibilidad. ¿Y qué podemos hacer más allá de prevenirlo una vez que lo tenemos? ¿Cómo lo manejamos al tema? Yo siempre les recomiendo que cuando voy a hacer algún cambio de rutina, es decir, me voy a comprar esta pasta para blanquearme, consultenlo con un subodontólogo, consulten si están viendo los componentes, cuándo van a cambiar los cepillos también, siempre hagan una consulta con el profesional para que están tranquilos de que no estoy dañando mi esmalte en vez de protegerlo. Claro. Es lo más importante. Y después, una vez que eso se produce, que ya sentimos la hipersensibilidad, que convivimos con eso, ¿hay manera de revertirlo? Hay muchas maneras de revertirlo. Hoy en día lo que más se utiliza es el láser. Los tratamientos por láser disminuyen muchísimo la hipersensibilidad y los resultados son buenísimos porque hace que desaparezca de manera creciente esa hipersensibilidad que tenía y experimentan una sensación de confort los pacientes porque hay muchas cosas que terminan no consumiendo por miedo a tener esa hipersensibilidad que es horrible, que ha vivido esa sensación de hipersensibilidad. empiezan a eliminar alimentos o situaciones que puedan desencadenar la hipersensibilidad y bueno, estos tratamientos hoy que son muy buenos y efectivos hacen que disminuya un montón. Es bueno saberlo, doctora, y consultar siempre para conocer cuál es su origen y cómo actuar frente a esto que no debe ser una condena permanente de cada verano o todo el año porque también se da con el frío y las comidas calientes.